Bueno, bienvenidos a un episodio nuevo de Focopcast, el podcast de Foco. Yo soy Mauricio Valenzuela. Irma, de La Puerta del Horno. Simón del Ñeque. Daniel, de Movin y el Ñeque Noticias. Hoy estamos, dice que este episodio de podcast... Es un mukbang. Esto no es un podcast. ¿Pero qué es? ¿Pero qué es un mukbang? Un mukbang es como un podcast, pero la gente está comiendo. En que la gente come, man. A mí te olvido de los chinitos comiendo vainas raras. Eso es mukbang. ¿Mukbang o mukbang? Mukbang. Y bueno, el mukbang de hoy está patrocinado por dos lugares muy deliciosos y también saludables. Pro Hell Shop y también Jack and Beans, que es el pollo. El pollo es de Jack and Beans y el resto es de Pro Hell Shop. Quedan en la avenida Cincuentenario. Es en la Cincuentenario, justo enfrente del McDonald's de la Cincuentenario, llegando a Coco del Mar. Cerca de él, por ahí por el Republicano, todo eso. Ahí lo van a ver. Quedan en un parque, ¿no? Quedan en un parque que hicieron ahí que se llama Coco del Mar. Ok, pero lo brutal de ese lugar es que venden y que comidas sanas a punto. Si puedes comer... Pero demasiado buena. Pero sana, buena, bien. Si estás haciendo dietas de baja en carbohidratos, venden las poncheras más brutales de baja en carbohidratos. Tú ni te lo imaginas. Y si estás haciendo keto, puedes ir a comer platos keto y dietas ahí. Y te llevas un poquito de cada uno. Un poquito de cada coseta. Pero sin relajo, para que tengan idea lo pretty que es, que los males hacen un waffle keto que sabe exactamente a waffle normal. No keto. No keto, man. Entonces aquí tenemos una ponchera que es, que miren esta vaina. Esta vaina son como boneless wings de coliflor, man. Y de verdad tan buenas, joven. Tan buenas. Prueba pa' ver. No, es que me ha risto porque yo estaba hablando con la... Miren, tienes hasta textura de pollo. ¿Será que? No, no, no. Con una de las dueñas, o la dueña de ProHealth. Y ella me está diciendo, porque yo tengo una amiga que es vegetariana y siempre se frustra porque la opción vegetariana en los restaurantes siempre es, que coheto ensalada. O, es que, un plato que normalmente es con carne y le meten, es que, hongos. O, es que, en cambio en ProHealth sí hay comida, es que, o sea, tiene un menú que es diseñado vegetariano. No, y aparte, no solo eso, sino que venden la materia prima para que tú hagas tus platos keto, ese poco de masa. Y te digo, porque yo hice la dieta keto mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Cuánto fue mucho tiempo? Bueno, llevo varios meses haciendo una dieta baja en carbohidratos, para ellas que me van a plasear aquí. Sí. Y todas esas vainas raras, es que, harina de coco venerado por un monje en no sé dónde, está ahí. Dice, la sal de no sé qué vaina bautizada por una llama, está ahí. Entonces, puedes conseguir, dice, todos los productos pretty. Y esta, es verdad, hay una vaina que se llama, dice, ¿qué? Hay una vaina que se llama, dice, ¿qué? Monk, fruit, sugar. Hay una vaina, dice, dice, ¿pero por qué? ¿Por qué el monje? ¿Por qué el monje tiene que ficar ahí? Que sale un monje, no entiendo. Bueno, eso es como la sal rosa del Himalaya, ¿no? Sí, bueno. Entonces, todas esas vainas raras las venden ahí y son riquísimas. Y aparte, vayan y pueden comer vainas brutales. El lugar se llama ProHealth Shop. Y el pollo es de Jack and Ben. Y quedan en el mismo lugar, en el mismo local. Están ubicados, para que entiendan, al final de la cincuentenario, llegando a Tlapa, a mano izquierda. Ahí está, de verdad, está buenísimo, está buenísimo. Y gracias, ¿por qué? Recomendado. Porque tengo buco hambre y mandaron buco comida. Pero bueno, ya vamos. Vamos a entrar en materia. Vamos a entrar en materia, en materia. Ha sido una semana bastante interesante. Han pasado cosas, cosas, quesos, cosas. No ha pasado nada. ¿Cómo que no ha pasado nada? El lunes estamos aquí en la oficina. No, pero el lunes no pasó nada. Pero, ok. Estamos a miércoles. Empecemos. Se han pasado, se han pasado. Han pasado muchas cosas. Se han pasado. El Meduca. Sé lo principal. El Meduca, man. El Meduca Focop. Focop. Empresas todas brujas que nunca habían importado ni un lápiz ni nada. Al final, el Meduca echó para atrás. Y eso es que vamos a hacer un proceso de licitación transparente. Súper transparente. Y todo de que, wey, transparente. Y que ganó la democracia, ganó la transparencia. Oh, por Dios. Sí, esa fiscalización ciudadana sirve. Sirve. Pero no. Al final que hicieron, buscaron la forma de darle esos contratos. Esa, ¿cómo se llama? Esas licitaciones. A las mismas empresas o variantes de esas empresas. Literalmente. Una vaina bien foco. Una vaina bien, bien foco. O sea, que fue como una contratación directa disfrazada de licitación. Y un poquito más larga, pues, porque tuvo que pasar el proceso de licitación. Pero, 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 justamente eso. Agarraron y le dieron a... Originalmente, la empresa es que es Ideogroup a la que están dando el contrato directo. Pueden el pan de maíz, está bueno. Pero, ma, no quieren ni hablar de lo que están jartando, ma. Ok, yo voy a echar hablando. ¿Están escuchando? Yo voy a echar con el cuento. Me parece muy interesante lo que estás hablando, Mauricio. Tú, dale, sigue. Si te puede demorar como 10 minutos. Ok, la empresa original que le habían dado el contrato se llamaba Ideogroup. Al final no se lo dieron. Eh, y ahora... Pero, ¿qué tan rara estaba esa empresa? O sea, cuéntala. Ajá, cuéntala. Más ustedes lo que quieren es comer, pero dale. No, 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 no. Ok, la empresa era rara porque no tenía oficina. No se dedicaba a la importación de útiles escolares. No tenía oficina, pero era como un cubículo. Era como un co-working en cubículo de un co... Era un cubículo de un co-working gallo. Ni siquiera era un co-working que tú dices, y que es legit, y que working. No, era una vaina rarísima. Y llamamos a una de las personas que aparece como director de la sociedad. Y ni siquiera sabía que era director de esa sociedad. O sea, había un poco de gente brujo en esa sociedad que obviamente eran presta-firma. Y ya ahí tú ves que... Y había tenido un cambio de junta directiva muy cercana al cambio de gobierno. Ajá, exactamente. Ajá, y el cambio lo había hecho un abogado que era, dizque, había trabajado en el Meduca en contrataciones públicas. Felipe Fearon. O sea, todas las alarmas rojas estaban ahí y estaban sonando. Entonces, al final, bueno, ahora en la licitación se lo terminan dando a una empresa, dizque, Farmar Corp. Y tú dices que, mmm, Farmar Corp, busquemos. A ver, Farmar Corp fue la empresa en la que, ¿recuerdan cuando Nito, en vez de hacer carreteras dignas en la comarca, les prefirió dais que botitas de caucho a los niños? ¿Recuerdan? Bueno, fue la empresa que se ganó la licitación directa. No se la ganó, fue directa. Bueno, sí. Fue a la que se le hizo la compra directa para 60 mil botitas de caucho para los niños. Y la licitación decía, el contrato decía que botitas, chiquititas, bonitas, lindas, tiernas, tú sabes, así, para que no te lleve a la cabeza de un río, botitas. Pero bueno, entonces, pero es foco. ¡Qué tétrico! ¡Mam, qué foco! Es tétrico todo el asunto, es de que. Buena suerte, ahí vas. Es de que, ah, tú sabes que hay niños que se mueren camino a la escuela porque no hay infraestructura vial. ¿Qué haremos? Dale botitas. Dale botitas. No, no, es que vamos a destinar recursos, vamos a declarar estado de emergencia para poder hacer carreteras. Y más que el hecho de dar botitas, porque tú puedes decir de repente, es que bueno, es una medida a corto plazo. Mientras haces eso, se la das a un contrato directo. Hicieron bombo y platillo. Hicieron, me acuerdo que fue en uno de los primeros, ¿cómo se llama? Esos gabinetes ciudadanos. Los mandos dijeron, le daremos botitas a los niños. ¿Y la gente es correcta? Y le dije, man, what the fuck, man, es botitas. Pero bueno, al final es la misma empresa. Y cuando nos pusimos a averiguar en esta empresa, compartía directivos con Ideogroup. Habían directivos que habían estado. Incluso Alberto Ramos. El Alberto Ramos, que no sabía ni siquiera dónde estaba parado, estaba, también aparece en esa empresa. Nos fuimos a buscar a los cambios en el registro público y realizó un cambio en la junta directiva un día después que Ideogroup. Y la misma persona. Y fue Felipe Ferón el que hizo ese cambio. Entonces ya, obviamente, hay algo detrás. Al final no sabemos ni siquiera quién está detrás de eso, pero podemos estar casi seguros que es la misma gente. Y hay algo súper turbio sobre eso. Bueno, ese es el lado de los útiles escolares. En el contrato de los... Uniformes. A ver, dice... Espera, te vas a mandar un par de saluditos. Saludos. Saludos. Soy Tomás. Lindmer dice que deberían hacer un programa como este a la misma hora todos los días. Si me mandan todos los días comida, estoy. Si me mandan comida. Se quejan. Y entonces, ok. Saludos a todos los que nos están viendo. Entonces ahora con el de uniformes aparece la figura de los Atíes, ¿no? Que le habían dado el contrato directo. Y ahora aparecen dos empresas. Al final le terminan dando a la misma gente todos los contratos. Y hacen una figura toda turbia. Y no solamente eso. Ajá. La figura turbia que son el mismo grupo de empresas. Literalmente ni siquiera se toman el trabajo de esconderlo porque cuando te metes en el sitio de internet de una, literalmente te dice, esta empresa es parte de esta otra empresa. O sea, básicamente. O sea, literal. Pocos se van a ganar una licención y lo que hacemos es que el niegue noticias por un lado. Y la puerta de oro por otro. Y claramente por el otro. Y uno de los otros se lo va a ganar. Para ver quién se lo gana, ¿no? Y con una diferencia de prensa, o sea, unos pusieron cuatro millones de precios de cotización y el otro puso siete millones de dólares. Literalmente. Y bueno, al final se la lleva Tejido de Confecciones. Man. Que se la había llevado por primera vez. Y está Budi Atié, que era, no sé si recuerdan, el que le recolectaba la plata a Balvinarrera en la campaña presidencial. O sea, PRD. PRD pura cepa. Tejido de Confecciones es Durex. Durex es una empresa reconocida. No entiendo cuál es la necesidad de enturbiar la licitación. Si tú dices, espérate, yo soy una empresa competitiva. Yo soy una empresa reconocida. Voy a ir a pelear con cualquier otra empresa. Cuando yo me topé con eso, yo tuve el mismo pensamiento. Y que, man, qué difícil es probar. O tan siquiera mencionar que un empresario que tiene multimillonarios puedan ser corruptos o puedan estar haciendo algo mal. Es muy difícil porque tú puedes recibir eso para atrás. Y que, ¿tú sabes qué? Pero es que ellos tienen todos los años vendiendo uniformes. Pero tú sabes que también. Pero la figura de usar dos empresas para ver qué tal. Ahí hay algo turbio. O sea, ¿por qué necesidad? Imagínate que la forma que nos dimos cuenta es la más chistosa. Los mandes se equivocaron y pusieron el mismo correo electrónico en ambas empresas. El mismo correo electrónico. No había visto eso, ¿sabes? Yo lo que dije fue que cuando lo pones internet en el sitio web, no sale que tienen... Cuando se registraron las personas que estaban en la reunión para el tema de homologación de contrato, estaban las dos personas y los que firmaron eran la misma arroba. Bueno, ya... Arroba tal, arroba tal. Pero además de eso, literalmente en el sitio web de Multimoda, cuando te metes, te dice que somos parte de Prestige Fashion. Por eso digo, yo digo lo mismo que... O sea, me parece absurdo. Bueno, obviamente por eso hay algo detrás. Pero man, si eres una empresa reconocida en el mercado, si eres competitiva, si tienes buenos precios, no tienes lógica de irte a ser tan brujonada. Ve y compite como el resto de las personas y tú tienes una ventaja. Tienes reconocimiento de marca, tienes, digamos, que puedes conseguir precios más competitivos. Pero seamos honestos, o sea, seamos súper honestos. Ellos tienen que entregar los útiles y los uniformes para cuándo, para un mes dentro de aquí. Imposible. O sea, eso es... Sorry, pero me atrevo a decir que esos útiles y esos uniformes ya están hechos. No. Ya están aquí. No solo eso. Ya están listos. Nosotros hablamos con empresarios que nos dijeron es imposible. O sea, empresas mega reconocidas de útiles escolares que nos dijeron no hay manera que eso se pueda hacer. No hay tanto de uniformes y zapatos nos dicen que, man, no logramos ni participar porque no íbamos a pagar una fianza por algo que sabemos que no íbamos a poder cumplir. Nomás se dedican a importar eso todos los meses y todo y se decían que es imposible. Esos tipos ya sabían, desde que cambió el gobierno, que le iban a dedicar, no, no puedo comer papas y lo sabes y te regocijas en mi miseria. Man, es una papa, es un vegetal. O sea, yo quería saber que no lo puedo comer. El pan de maíz está bien rico. Pero a mí me parece que algo que esto es recurrente en todos los gobiernos parece haber esta figura del empresario que se pega a un partido, que es útil para ambos. Obviamente para el empresario porque consigue los contratos, pero para el político porque consigue financiamiento para campañas, que es lo que estamos viendo. Que gente que financió o de alguna manera ayudó en las campañas de los que están siendo elegidos terminan con vínculos a la hora de hacer contrataciones. Y eso nos lleva a carnavales. En carnavales pasó algo muy interesante, muy interesante. Voy a irme a carnavales. En carnavales le dieron contratos directos por varios millones de dólares. El total fue, ya te digo la cifra, 1.3 millones de dólares a cuatro empresas. Después de la nada las echaron para atrás los contratos. Bueno, fue... Echa cuenta, tú escribiste sobre eso. ¿Dónde podemos encontrar la nota? No, las de carnavales no. La que hicimos fue la de útiles y uniformes. Ok, prosigue. No, de carnavales hicimos un post. Ellos cancelaron el procedimiento excepcional, la compra directa, diciendo que es que habían puesto mala justificación, ¿verdad? Y yo al principio pensé, o en poco pensamos que la habían cancelado ya y que iban a tener una licitación o no sé. Pero también porque... Carnavales la otra semana. Pero, literalmente esa misma noche, la misma, el mismo día que lo cancelaron, las volvieron a subir igualitas. Lo único que cambiaba era la justificación, que ahora sí estaba bien puesta. Pero fue lo mismo que pasó con los útiles. Cuando ellos cancelan el de los útiles, lo cancelan no porque era una maletería, sino porque supuestamente habían contado mal a los peladitos que se iban a haber beneficiado con la contratación. Entonces, cuando vimos que habían cancelado esto de los carnavales, por una razón también, dijimos como que, ah, bueno, capaz hicieron porque se dieron cuenta, pero... Claro, pero ellos no van a hacer decir que esto estaba raro. Exacto. Solamente se buscan otra cosa. Bueno, ¿qué es lo que debería pasar? Pero ¿quién va a aceptarlo? ¿Quién va a decir que en verdad si queríamos robar? Nadie lo va a decir porque significa que hubo por lo menos incompetencia porque un montón de controles no se respetaron para ellos. Y como dijo Nito Cortizo, aquí no se llega a improvisar. Y andan improvisando todos los días, güey. No, ahora vamos a la improvisación mayor que sucedió hoy. Pero algo de lo que más, de lo que me preocupa, es que uno de esos contratos de carnavales era por 300 mil dólares a una empresa que fue donante directa, de los más grandes donantes de la campaña de Nito Cortizo. Entonces tú le das contratos directos, contratos que no pasan en ningún proceso de fiscalización ni de concurso ni de nada, a una empresa que te donó plata. Y de nuevo. Eso se ve mal por donde lo veas, está mal, Fren. De nuevo, y yo creo que ya lo he dicho varias veces aquí en el podcast y lo voy a repetir. Los contratos directos, y Simón hizo uno muy buen enfoque, te explica, que se llama precisamente contrataciones directas. Que es cuando, sí, eventualmente, imagínense, en la comarca hay un desastre natural y hay que comprar unas botellas de agua para llevarle a la gente. Sí, obviamente tú no puedes ir a un proceso de solicitación. Pero las contrataciones directas tienen un vicio muy brutal, que es que el gobierno elige exactamente a quién le va a dar el contrato. Y eso quiere decir que no todas las empresas y no todos los panameños están siendo tratados por igual. Porque si yo vendo zapatos y Simón vende zapatos, pero resulta que Simón conoce o le donó a la campaña del presidente, bueno, a la hora de una contratación directa es más lógico que el presidente diga, ve acá, búscame al man este que yo conozco y no a todas las personas. Y por eso se hace la solicitación, porque son fondos públicos y deben todo, en teoría, todo el que quiera debe ser tomado en cuenta para prenderle ese servicio al Estado. Ahí tú estás haciendo un argumento de igualdad. Sí, de igualdad, yo lo hago de igualdad. Pero también está el problema de que los costos son mayores. Ni siquiera por malicia, vamos a decir que no es por malicia. En general, cualquier empresario que sabe acerca de contrataciones directas te va a decir que las contrataciones directas le salen más caras a la empresa o le salen más caras al Estado. Es decir que estamos no solamente abriendo esto a los vicios de desigualdad y también a corrupción, sino que también nos va a salir más cara la contratación. Y sale más caro por la misma razón de si tú solamente tuvieras un supermercado en tu barrio y no hubiera ninguno más, tú te tienes que fijar los precios que te hace un supermercado. Si tienes tres supermercados, tú por lo menos puedes salir y mirar a ver y comparar precios y eventualmente, porque así funciona el mercado, esos tres van a tener alguna diferencia de precio a la cual tú puedes acceder. Y no solo eso, si ven el video que los invito a que lo vean, el que hizo Simón, él te habla, y es lo que él menciona, en momentos de urgencia notoria, de desastres naturales en que hay que coordinar presupuestos. Pero los carnavales no son urgencia notoria. Tú, hey, busquemos, hey, los retos a que alguien que está... Eso es como la tabla de marea, hermano. Tú puedes buscarla en el 2050 y te aparece. El vaina ese de, ¿cómo se llama? El librito naranja. El albanaque de Bristol. Hey, yo los reto a que busquen cuándo son los carnavales del año 2070. No va a haber país en el 2070, pero ya sabemos cuándo van a ser los carnavales. Entonces, esa verdad va a ser que el 2070 realmente va a ser que año 10 después de que el PRD... Después del incidente. Después del incidente. Pero mira, y estos son los vicios que están en los detalles. ¿Cómo que es? El demonio está en los detalles. El diablo está en los detalles. La razón por la que justificaron una contratación directa para los carnavales es porque no tenían tiempo. Pero no era porque no sabían que venían, porque obviamente lo puedes buscar en el albanaque, sino porque no habían sacado la resolución que autorizaba el gabinete, que autorizaba que se iban a hacer los carnavales y que iban a contar con el apoyo del gobierno. Y por lo tanto, como lo sacaron a esa resolución tarde, tuvieron que hacer una contratación directa para que eso saliera a tiempo. O sea, por hueveo. Entre comillas. Pero entonces aquí estamos hablando ya de también eso, de incompetencia. Negligencia. Malicia, a lo mínimo... ¿Cómo es? Malicia, si lo quieres ver por ese lado, pero mínimo, incompetencia por el otro. ¿Qué es lo que me da más risa más? ¿Cuántas veces Nito en campaña criticó a Varela diciendo no se puede improvisar, hay que saber gobernar. Gobernar es asunto serio, gobernar es una... Ese tipo de cosas pasan. Dice, hey. ¿Quién hizo la resolución del igual? Nadie hizo la resolución del carnaval. Dice, Gaby, te tocaba a ti. Te tocaba a ti, Gaby. No, le tocaba. No, eso le tocaba a Skilsen. ¿Está bueno? ¿Por qué me vas a echar la culpa a mí? Ya, listo. Ok, quiero aprovechar y mandar un saludo a todos los que nos están viendo en Instagram. A ver, saludos a Radar Coclesano. Dice, colegas, buen tema, pero lo más bueno ahí es la comida, sí. La comida de Pro Health Shop. Está bien buena, sin oda. El pollo está a otro nivel. Saludos a el Joe 13, Alfredo Jiménez, que le manda saludos hasta la hamaca encoronado. Hasta la hamaca encoronado. Hasta la hamaca. Saludos a todos, Juan Telo. ¿A quién? ¿A Bobby Iceman? No entiendo. ¿A quién? Una hamaca encoronado Bobby Iceman. No, este es casi como Bobby Iceman. Es un tipazo. Saludos. A ver, comida china. No, es comida de Pro Health Shop en calle Cincuentenario. Al final, a mano izquierda. Es pollo. Es pollo. Es comida sana. Si estás haciendo dietas raras de esas de Keto, Keto, todas esas Slow Carbs, Slow Carbs. Ey, ese es el lugar donde venden comida muy... El pollo es de Jack and Benz. Muy, 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 muy rico. Entonces, bueno, vamos a otro tema, otro tema, otro tema. Ah, Zulay Rodríguez pidió arresto para mí. ¿Puedo no hablar de eso? ¿Hablen ustedes? No, no voy a dejar hablar de eso. Yo digo que Cheyla Grajales. Estamos hablando de improvisación. Ah, no vamos a hablar del tema de... Sí, podemos hablar, pero bueno, dale, mételo ya. No, yo no puedo hablar del tema. Tú no puedo hablar del tema. Bueno, Zulay, la abogada de Zulay Rodríguez mandó este pedido a la fiscalía, alegando que es que Mauricio había roto las medidas cautelares. Y se van a reír cuando sepan... Medidas de seguridad. Las medidas de seguridad. ¿No son medidas cautelares? Sí, por favor. Por favor, explica por qué. Porque es demasiado gracioso. Ah, sí, la razón por la que ella piensa que se violaron estas medidas es porque en un video de Foco en el que se habla de Colón, de la situación de Colón y de situaciones de Colón que por lo menos ustedes vieron en Foco Panamá, se introduce un clip en el que sale Bolota diciendo, te amo, mami. Y según Zulay, es obvio que es con ella, porque eso fue con ella, pero en el video en ningún momento sale Zulay ni nada, sino que estamos alegando a las irreverencias del diputado de Colón. Bolota. No tenía nada que ver con la señora, con la doña en cuestión, pero bueno, ella claramente se lo tomó personal y bueno, pidió al final de la petición que le hace la fiscalía, pone, dice que bueno, y así que nosotros pedimos que se apliquen las medidas de número tal, 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 cuando buscas eso, que es prisión. Entonces sale diciendo que no, que ella no pidió prisión, pero señora, ¿sabe? No solo eso, es que eso es lo que me da más risa, que ella dice que no lo pidió, pero la abogada sí lo pidió. Según la prensa, el artículo de la prensa dice específicamente cuáles son los que estaba pidiendo la abogada. Y después Zulay sacó un tuit diciendo que yo no pedí que eso, de que no tergiversen. Es decir que señora, una de dos, o hable con su abogada. Pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo y comuníquense o usted está mintiendo. Lo cual a mí cualquiera de las dos puede ser posible. Yo esto lo le digo a la gente de ProHealth que si me quieren mandar y que este plato de comida a la joyita yo estoy cool. Yo dudo que la abogada de Zulay. Actúe sin. Actúe sin que Zulay sepa. Totalmente. Yo no creo que ya se atreva a eso. Totalmente. Decir que tú no lo pediste es decir que señora, por favor. Señora, por Dios. Saludos a André Conte, el rescatador de perros que nos está viendo. Saludos. Rescatador de perros. Si tienen un perro que necesite rescate, vayan a André Conte. Siento que el mamá viene de un helicóptero a sacarlo del hueco donde está. Ese es como Paw Patrol, pero de gente. Nadie dice que Mauricio sabe exactamente qué es Paw Patrol. Claro que sí, te mal mueve Paw Patrol. A ver, PTY Car Center, saludos a todos los que nos están viendo. PTY Call Center. Car Center. Ah, yo di que este man ni siquiera lo esconde o qué. Call Center, el man dice que es Call Center y qué. Call Center y qué sopa. A ver, el tema de la playa, man, hablemos de la playa tampoco. El tema de la playa. Dos cuestiones. Uno, cada vez José Luis Fagaro se queda como que con menos aliados. El único incondicional parece ser Iván Picota que todos los días sube. El presidente del consejo de cabineo. El consejo de... ¿Quién es el presidente del consejo? Ah, Tito Lí. Bueno. Tito Lí es el representante de mi correo. Sí, yo sé. Y Iván Picota que todos los días postea un video, entrevista a gente en la cinta costera que se nota que es más falso con billete de 3D que diciendo que Panamá necesita una playa, que extranjero y vaina. Pero bueno. Sí, no, no, no. Es una vaina muy bizarra. Es muy bizarra. Todos los días el manzo. Como panameño me gustaría que hubiera una playa aquí. Exacto. Entonces, una de las cosas, ya por lo menos dos representantes, Carlos Pérez Herrera y Willy Bermúdez, dijeron que no están de acuerdo con el proyecto de playa. Y Ricky Dominguez, un poquito más washi-washi, dijo que se tenía que llevar un referéndum. Ricky Dominguez hizo la Endara Special. Exactamente. Y yo no estoy ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario. Hay que hacer un referéndum. Y de hecho, Carlos Pérez Herrera propuso que se votara hoy en el Consejo. Eso fue una locura. No sé si ustedes vieron el video, pero en el Consejo Municipal, son 26 concejales. Carlos Pérez Herrera sumó a la votación para que se votara la elaboración de un referéndum sobre el tema de la playa. Después de al enredo y después de joder ahí, dije sí, que no, que no sé qué. Al final hicieron la votación. Tres votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. ¿Qué pasó con la playa? Y los manes dijeron, no hay quórum, ya, se acabó la sesión, adiós. Qué random. O sea, la vaina más loca del mundo. Y el otro tema de la playa, bueno, unos ciudadanos que se manifestaron en la cinta costera, hicieron su bullita ahí con pancartas y con tamborito, diciéndonos a la playa. Así que yo creo que Fabrega cada vez se queda más hilado. Y otra cosa que me impresionó, no sé si vieron, pero había una carta que mandaron el Comité Universitario Pro Turismo, una y una así. ¿Qué es? No, Pro Movilidad Urbana. Ok. Que fue una carta que mandaron dentro de la Universidad Nacional, como que apoyando a la playa. La playa. Y uno de los argumentos es que... ¿Pero quiénes son los miembros? O sea, ¿qué saben? O sea, el Comité Universitario Pro Movilidad Urbana. Pero pueden ser unos en planidad. Obvio, por Dios. Y entonces una de las cosas que decían ellos es que los panameños no tienen áreas de esparcimiento de playas porque están privatizadas. Lo cual es cierto, muchos de los accesos a playas son bastante difíciles en el Pacífico. Veracruz. Pero yo no sé si... Y entonces ponía como ejemplo Miami Beach. Y yo no sé si esa gente entiende la gentificación que va a pasar con esa playa. O sea, esa playa si se construye... Si piensan que ahora no hay acceso, imagínense. Ah, el día de mañana cuando se esté caro, lleno de turistas, el acceso va a ser restringido. O sea, va a ser una locura. Y tú crees que esta gente tiene esta idealizada de que toda la gente que no tiene acceso va a poder ir a la playa o va a poder ir a la playa. Man, miran los ejemplos de todos lados. De Cartagena, de Santa Marta, de la playa del Caribe. O sea, lo que más pasa es que las poblaciones vulnerables, los que menos tienen acceso, lo sacan de ahí. Sí, exactamente. Y no solamente eso, sino que usan Miami Beach, de ejemplo. Y Miami Beach tiene un gran problema con sus playas por la erosión. Y tienen que tirar la arena cada rato y es una gastadera de plata estúpida. Claro, para los que están preguntando, estamos en vivo en Instagram por el tema de interacción. Así que no nos busquen ahorita mismo en Facebook y en otros lados. El video lo van a tener después arriba. Aquí había un comentario que quería leer. En 14 dice, este proyecto de la playa no es necesario. Rob dice, felicidades, buen trabajo. Había Balneario El Bulto. Es el nombre que le damos. A ver, Juan León 2805 dice, síganme en mis redes para que se diviertan. No sé, me da miedo eso. Eso es como el más que va en la camioneta. Dice, ven, hay dulce en mi camioneta. Gracias. Pero no, gracias. O cuando vas a un baño público y está escrito, dice, en la pared del baño. Ah, sí. Escriben para divertirte. Saludos a Tyris Acosta, dicen por acá. Irma, te ama mucha gente por este vaina. Obvio. A ver, y saludos a todos. Bueno, seguimos. Al final, Harley CRV dice, tocará nadar con la boca cerrada. Bueno, ese es el otro problema que hay. Es que obviamente la playa no está digna ni saludable. Yo no sabía que los ciudadanos no le habían dicho que eso iba a estar listo medio como en 20 años. O sea, ¿para qué nos estamos apurando haciendo una playa si no te vas a poder bañar? ¿Cuál es el punto? Apenas lograron mover alguno de los ríos hacia la potabilizadora en Juan Díaz. Y todavía hay desagües de... Todavía hay desigües de... Eses. De eses en todos lados. Y el mataznillo llega ahí mismo. O sea, a ver. Nada, el mataznillo sigue oliendo a... Eso es un proceso que se demora años. Cojón de oso ahora. Dios, precisamente porque tienes que re-rootear todos los desagües que llegan a los ríos. Panamatero creo que son siete ríos. El río abajo, el mataznillo. Son como siete ríos que hay en la ciudad de Panamá. Tienes que divertir todos los desagües que por décadas han llegado a esos ríos. Tienes que moverlos hacia algún lado. Y de ahí tienes que canalizar cierta parte del río hacia Juan Díaz, donde está la potabilizadora. Para que eventualmente llegue al mar. O sea, señores, pues no, mi cielo. Pues no, mi cielo. Eso no va a pasar. Si quieren un sticker de, pues, no mi cielo, mío, suscríbanse a los grupos de distribución que voy a estar compartiendo los enlaces en el Instagram de Claramente, porque allá podemos postear enlaces. Otra cosa, y ya para terminar el en vivo de hoy, porque necesito meterle dientes a ese pollo que tiene, no sé qué, vaina en mantequilla. No, sigamos hablando. No, bueno, hablen ustedes. Para, antes del último, chequeen nuestro más nuevo segmento que se llama Enfoque Legal, que hace Samantha Akris, la abogada aquí de planta en Foco. Está muy bueno, explicando temas legales, vicios legales. El último es sobre el caso de Zulay versus Mauricio. ¿Vos se llama Mauricio? No sé quién. Y el anterior era sobre... El anterior era sobre... Las queridas de Martínez y Calumnia, Injuria, para entender un poco eso. Y bueno, ya que el gobierno de Nito no improvisa en lo absoluto, 13 días después de ser nombrada, fue... Renunció la nueva ministra de gobierno, Shaila Krajala. Shaila, 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 no sé cómo es el nombre. No, Shaila, Shaila, Shaila. Duró 13 días, esta mañana puede ser un récord nacional. Esa mañana está peor que un dorito. Está peor que un dorito y medio. Está peor que un rollo. ¿Royó cuántos días fue? El Big Mac no se ha terminado de podrir y ya está ahí que... No, 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 de verdad. Yo creo que en el día que tenemos la teoría es que la mamá se dio cuenta que jueves y viernes carnavales se trabajan en el gobierno. La mamá dijo, miren, no se puede. Dije, miren, señores. Regreso el próximo viernes. Y aparte porque... La mamá es carnavalera. La mamá es carnavalera. Eso es lo que quiero decir. La mamá es carnavalera. Yo no estoy diciendo que... No es malo, no es malo. Yo no estoy criticando el hecho de que ella sea carnavalera, sino que la mamá le gusta carnavalear, pues. ¿A quién no le gusta carnavalear? Ok, hay gente que no le gusta carnavalear. ¿A qué político no va a carnavales? ¿Qué político no va a carnavales? Eso es un momento súper político. Ana Matilde Gómez no fue a carnavalear en campaña. Pero bueno, señores. ¿Cómo está Andy? ¿Quién su tarima? Y Ana Matilde dijo, bujando. Yo ya estaba en la asamblea porque pensó que estaban sesionando todavía. Ay, Dios mío. Saludos, Ana Matilde. Bueno, señores. Este fue el episodio de hoy de Focopcast. Sí. Si no fuera con la comida, me estaría aquí hablando. El episodio de Focopcast. Hoy estamos siendo alimentados por Pro Health Shop. Panamá está deliciosa toda la comida. Están ubicados al final. El pollo es de... Se me olvidó el nombre del pollo. Es que queda ahí mismo. Queda en el mismo local. Entonces, esto queda al final de la calle... Jack and Ben. Jack and Ben. Jack and Ben. Esto queda al final de la calle Cincuentenario llegando a Tlapa. A mano izquierda. Ahí, si estás haciendo estas dietas keto, slow, no sé qué. Y quieres comer sano. Ese es el lugar. Síganos en Instagram para que vean los platos. Síganos en Instagram. Arroba Pro Health Shop. Pro Health Shop. Nuestras historias está tagada. Busquenlo en nuestras historias. De verdad, está bien rico todo. Y aparte comida. Si no estás haciendo ninguna de Tarrad y simplemente quieres comer comida rica. Saludable. Saludable. Ese es el lugar. Saludos a todos y nos vemos la otra semana. Cuídense en carnavales más. Pórtense bien. Pórtense bien. No manejen borracho. No manejen borracho. Pidan Uber. Exactamente. No lo paguen efectivo porque al gobierno le vale ese bolso. Pidan taxi. Lo que sea. Pero no manejen borracho ahí. Sí, exactamente. Si nos ven por ahí carnavaleando, saludenos. Saluden. Saluden. Invítenos una pinta. La votaría. Algunos vamos a estar por ahí. Sí. Saludos, pues. Saludos. Saludos. Chao. Se va a comer la comida.